Música Estimados amigos, tengan todos ustedes un cariñoso saludo del conjunto folclórico UC sobre todo en estas fiestas patrias que se nos avecinan y que nos han sorprendido con un nuevo tiempo tiempos de incertidumbre, de miedos que nosotros con este pequeño tutorial de cueca queremos cambiar en tiempos de esperanza, de alegría frente a nuestra próxima celebración patria es por eso que hemos estado trabajando en este pequeño aporte que ustedes están mirando es un tutorial de cueca que si ustedes lo siguen paso a paso los podrá llevar a dar sus primeros pasos en nuestra hermosa danza nacional si ya saben algo de la coreografía y pasos de nuestra querida cueca bueno, aprovechen este tutorial para profundizar sus conocimientos y complementar y mejorar sus posturas, pasos, ritmos y formas coreográficas los invitamos a disfrutar de este regalo que les queremos ofrecer con mucho cariño primero hablemos un poco de nuestra danza nacional la cueca chilena ¿saben ustedes que existen muchas teorías acerca de su origen? algunas sostienen que tiene raíz africana otras le asignan un origen indígena otros que procede de la tradición arábigo-andaluz y que habría llegado a Chile a través del conquistador español incluso hay quienes aseguran que nuestra cueca es una mezcla euroasiática, africana y americana lo cierto es que la vieron por primera vez en las huestes del ejército libertador con quien se paseó por parte de América quedando en diversos países con muchas variantes en Perú se la conoce como cueca chilena luego chilena y por último como marinera en Argentina se la conoce como zamba se la ha visto en Bolivia, Ecuador, México y estas últimas décadas ha emigrado a Canadá, Estados Unidos y Europa donde se hacen constantes concursos internacionales de cueca chilena en nuestro Chile querido la hemos conocido desde tiempos de la colonia pero solo el 18 de septiembre de 1979 la nombramos Danza Nacional de Chile según decreto del supremo gobierno existen tantas formas de cueca como chilenos hay en nuestra tierra natal lo importante es que cada uno de nosotros pueda estudiar y descubrir su propia cueca esa que llevamos en nuestro interior no copiamos estereotipos ni tratemos de imitar lo que vemos en televisión seamos capaces de descubrir en nuestro entorno los diversos tipos de cueca que nos acompañan durante el año cueca centrina, cueca chilota, cueca de velorio, balseada cueca de competencia, cueca robada cueca de varones, cueca chora, cueca campesina, porteña, del matadero cueca de rodeo y tantas otras que existen y aparecerán pues todas van construyendo la cultura nacional por último queremos dejarles un saludo cariñoso para estas fiestas que se avecinan e invitarles a disfrutar bailando cueca con sus hijos con su familia, amigos y seres queridos para que cada día nuestra cueca chilena se proyecte y desarrolle en la cultura tradicional no importa como usted baile, si se acuerda o no de los pasos la coreografía tampoco importa recuerde que la práctica hace al maestro disfrute de este pequeño trabajo y bailes un pie de cueca con nosotros ¡Viva Chile! como están mis amigos, tengan todos ustedes un muy buen día a continuación les mostraremos nuestro tutorial de cueca nuestro baile nacional la cueca es un baile en parejas pareja suelta, de índole, amatoria a continuación mostraremos la cueca su forma coreográfica caminada todos los movimientos van a ser caminados para mostrar las distintas figuras primero el varón saca a bailar a la dama le ofrece su brazo derecho dan un pequeño paseo por la pista de baile el varón la deja en su lugar y él retrocede quedando ambos frente a frente se hacen palmas con el canto empieza el baile pero esto va a ser todo caminado primera vuelta vamos a hacer una vuelta inicial un círculo completo ambos bailarines avanzan por la derecha llegando a su punto de partida donde rematan con un pequeño giro por la derecha a continuación vienen las medias lunas o floreo el movimiento lo inicia la dama puede ser a la izquierda o a la derecha estas medias lunas pueden ser encontradas o desencontradas como lo quieran hacer los bailarines en este caso el varón siempre va después de la dama del movimiento primera vuelta intermedia o cambio de lado ambos bailarines forman una S ahí viene el escobillado o cepillado también como se le conoce los bailarines pueden avanzar hacia los costados hacia atrás hacia el frente los movimientos son de forma definida cada bailarín lo hace como lo siente en ese momento después viene el segundo cambio de lado donde ambos bailarines forman una S después viene el zapateo el varón lo hace en forma más intensa que la dama la dama siempre lo hace en forma más suave hacia adelante hacia los costados hacia atrás como lo quieran hacer como lo sientan en el momento en que están bailando viene la vuelta final es un círculo círculo, círculo que se va achicando y se termina cuando el varón le ofrece el brazo a la dama y esto termina con el canto esa es la forma coreográfica de la cueca después la mostraremos con movimientos los distintos pasos de la cueca por ejemplo el floreo si uno parte al lado izquierdo el pie derecho va adelante el izquierdo recibe el peso del cuerpo y el de adelante el pie derecho va en forma mostrada al llegar cambiar de lado hacia el lado derecho se hace un punteo atrás y va el cuerpo el peso del cuerpo en el pie derecho y el pie izquierdo se arrastra por delante de esta forma este es el floreo o medias lunas y la another si es el mío el espécie este es el mío que el este es el mío y el mismo Gracias por ver el video. 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 Arrastrando la punta del pie en el piso, avanzando, retrocediendo. O puede ser en forma cruzada también. Esto es un chubillón. Gracias por ver el video. 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 Enarbolando. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vuelta intermedia. o cambio de lado. Vuelta intermedia, o cambio de lado. escobillado, o cepillado. Segunda vuelta intermedia. Zapateo Ambos bailarines Vuelta final Esos serían los movimientos de la cueca o los pasos correspondientes. En esta oportunidad les mostraremos dos tipos de vueltas iniciales. La redonda o ciro, como también se le denomina, y la vuelta del ocho. Hay muchas más, pero nosotros mostraremos estas dos vueltas. A continuación los invito a ver un pie de cueca cantado y bailado por nuestro conjunto. Aprovecho para despedirme y espero que este tutorial que hemos hecho con mucho cariño para ustedes les sirva para conocer nuestro baile nacional. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¡Ay, si mía, aquí te lo juro bailar! Mi vida, van llegando las visitas, mi vida ya la trillita, la trillera los maridas. Mi vida, ya la trillita, la trillera los maridas. Mi vida, todo llega, todo llega con su yegua. Mi vida, para tener, para terminar el día. Mi vida, van llegadas, van llegando las visitas. ¡Ay, llégua, llégua, grita, mi vida ya la trillita, la trillita los maridas. Arrué a tu cibito, mi vida ya la trillita, la trillita los maridas. ¡Ay, llégua, llégua, grita, mi vida ya la trillita, la trillita los maridas. ¿Le gustó el tutorial? ¿Aprendió algo? ¿Pudo poner en práctica lo que usted ya sabía? ¡Qué bueno! Esa es la idea Ahora nos invitamos a celebrar el mes de la patria en familia, en su casa Recuerde que estamos en un tiempo especial ¡No salga! Cuídese usted y a los suyos Nos vemos el próximo año en nuestro taller de cueca Y ahora, de regalo, una décima Nos vemos pronto La cueca es libertaria en el canto y en el baile Ya se sienten en el aire las cuerdas de la guitarra La cueca no tiene amarra Se baila desde el corazón con sentimiento y pasión Si una vuelta se le olvida La cueca no es muerte Es vida Una divina creación La cueca no tiene amarra La cueca no es muerte Si quieres tu tiguita, algo orgullo.